Un nuevo capítulo más de Conta mi Verdad pa' seguir vivo. Si quieres te puedes suscribir que es gratis. Y darle algún me gusta. O no. Un juzgado enviar varios requerimientos de oficio para hacer un informe social mío. Responder que no lo iban a hacer porque no disponer de ningún datos mío. Aquí tenéis pruebas de que si debéis de tener mis datos. Porque tuve varias entrevistas del programa Insertar de Andalucía Orienta. Hasta que una señora con una organización de discapacitados nos engañó. Un nuevo capítulo más de Conta mi Verdad pa' seguir vivo. Si quieres te puedes suscribir que es gratis. Tengo cita a las 12 de la mañana con la responsable Charo Martín. La cual me atendió en los pasillos de este edificio. Diciéndome que no tenía que darme ningún tipo de explicación de la demora de ese certificado. Continúa diciéndome. Que ya está enviado al juzgado y que pregunte por ahí. Esperando un informe social un juzgado ha ordenado hacia la mayor brevedad posible. Varios requerimientos el último el 27 de mayo. Como si estuviera protegiendo a alguien. A algún organismo. Después de todo el daño que me han hecho. Social. Laboral. Ha sido nuestra muerte judicial desde 1996. Muchas gentes lo saben y prefieren mirar para otro lado. Un nuevo capítulo más de Conta mi Verdad pa' seguir vivo. Si quieres te puedes suscribir que es gratis. Y darle algún me gusta. O no. Desde marzo es cuando el juzgado pidió con varios requerimientos a la mayor brevedad posible. Hasta 5 julio no fue realizado. Y fue remitido a otros departamentos. Siendo estos lo que parecer se lo han enviado al juzgado el pasado 5 de septiembre. En el juzgado no ha aparecido hasta principios de octubre. Un nuevo capítulo más de Conta mi Verdad pa' seguir vivo. Si quieres te puedes suscribir que es gratis. El centro de la comunicación Jesús Hermida es el primero dedicado a los medios de comunicación en España y a la trayectoria de este periodista un todoterreno y universal nacido en Huel. La cual yo salí de mi ciudad.